Se supone que en los antecedentes este tal Eduardo Tapia es un tiro para el fútbol americano, pero cuando se lo mencionaron a la hermana no lo sabía. Este tilapia no tiene ni idea de lo que es este juego. Vengo a traerles en charrola de plata a los meros, meros del cártel de las mil cumbres. Ese capitancillo suyo es el único que le puede darle la madre al cártel. Necesito que me utilices una celda conyugual para hoy en la noche. ¿Quién es la afortunada? Rosana Rodiles. Te ofrezco un cacho de mi merda. ¿Y qué vas a querer que te dé a cambio? Las tripas de la perfumada. Si no le das piso a la cubana esa, otro van a querer... Eva, solo tenés que decirlo y yo me puedo encargar de ella excavando el partido. Espera. ¿Segura, Eva? Sí. Acuérdate de esto la próxima vez que alguien te pida que hagas algo en mi contra. Vas a ver que una temporada aquí adentro te va a quitar lo bravo. Fuera. No te preocupes, recluso. Yo me voy a encargar de cuidarte muy bien. No me puedes encerrar, güey. Yo no he hecho nada. Lo he hecho. Buen partido. Buen partido. Sí, room service. Bueno, pues, eh, quiero ordenar una hamburguesa con papas y un HB, pero que esté bien, bien fría, por favor. ¿Eh? Con cargo a la habitación. Vale. Gracias. ¿Qué te pasa a vos? ¿Sos madre de la caridad o qué? ¿Por qué? Primero le perdonás la vida a la mamba y ahora a la cubana. Chón es mi amiga, yo solo quería que le dieras una advertencia. Pues, aquí adentro vale más el respeto que la amistad. Hay formas más inteligentes de ganarse el respeto, además de matar o morir. Tal vez allá afuera, pero aquí no. Si seguís perdonándole la vida a todo el que te falta el respeto, te lo voy a terminar perdiendo yo, ¿me entendés? ¿Me entendés? Oye, compá. ¿A dónde va esta comidita, eh? A la suite. Necesito que me hagas un favorcito. ¿Qué? Oye, 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 ¿qué haces aquí? Vayas a su celda, pi... Oye, oye, no me corras. Justo vengo a buscarte. A buscarme. Necesito que me ayudes con unas cosas. Necesito una información. Yo no doy información de a gratis, servita. Siempre te quiere salir con la tuya. ¿Qué quieres a cambio? Depende de lo que quieras saber. Necesito saber por qué sacaron a la puma y a qué. Pero la verdad... Uy, mambita, esa información ya de pérdice, ¿eh? Y haciéndote descuento. ¿No, chico? ¿A poco tienes pájaro guardián? Yo creí que ni huevo tenías. ¿Quieres ver? No, gracias. A mí solo me gustan las viejas. Quítate. Ay, pues mira, qué casualidad. A mí también me gustan. Y de todos tipos. Ven, acompáñame. Te va a gustar. ¿Eso crees? Y si no te gusta, te cuento todo lo que quieras. Ahí. Ay, qué verdadero. A ver. ¿Te querías dar la información? Sí. Órale. Ay, estás bien. Estás deliciosa, mambita. Rico, rico. Comandante, fui a la procuraduría a solicitar la orden de asilo. En tres días nos la entregan. La orden de inmunidad yo la consigo en dos días con el juez. Muy bien. Estoy llegando aquí al hotel donde tenemos al Franco. Con suerte y nos vamos a hablar en este momento. No quiero que te vayas a pasar con él, que te conozco. ¿Cómo cree, comandante? Alejandro, tenemos que hacer las cosas bien. Por primera vez en mucho tiempo tenemos a un testigo que nos puede llevar a atrapar a todos los jefes del cártel. Pues, por mí los mandaba directito al panteón, pero con que lleguen a la cárcel, con eso me conformo. Le llamo después. No quiero que nos pase. No quiero que nos quede, pues, que no hay niña 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 niña. No quiero que nos venga. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas. ¡Cállate! 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 Necesito una ambulancia. Hotel Centenario. ¡Pero ya! ¡Alto! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala tú! ¡Suelta el fierro, Capitancito! ¿Eh? ¡Suelta el ruco y el fleve! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el grave! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el ruido! ¡Suelta el fuego! que me dieras cosas bonitas y que me dieras besos bien románticos como en las telenovelas. ¿Sabes qué? Tú hubieras sido Ricardo Rafael. ¿Quién es ese? ¿No sabes quién es? No. Es el esposo de María Mercedes en mi telenovela favorita. Pero él es un tipo como muy caballeroso. Sí me hace todas las cosas que tú me acabas de hacer, pero siempre termina diciendo cosas bonitas, que la ama y se las come a besos. Estás bien pi** loca, mamita. Ay, me caes bien pi** gorda. ¿Quién te hubiera imaginado? ¿Quién te hubiera imaginado? Vamos. Baja el fierro. Baja el fierro y nos fueron los dos, Capitancito, ¿eh? ¿Qué es la Patel, juez? Déjalos ir. Esto es entre tú y yo. Ey, tranquilo, hombre. Tranquilo, déjalos ir. Corran, corran, corran. Corran, corran. Corran. ¿Qué, Eva? ¿Vamos a entrenar o qué? ¿Eh? Escuchame una cosa. Aquí no hay de otra, ¿me entendés? Aquí yo das piso, yo termino matándote. ¿Me oís? Así que soltá. Dame, soltá todo eso que traes. Decime por qué tengo que respetarte, Eva. Eh, perfumadita. Me llamo Roxana. Roxana. Roxana, decime. ¿A cuántas le vamos a dar piso hoy, eh? No necesito matar a nadie para ganarme el respeto. ¿Ah, no? ¿Entonces cómo pensás ganártelos, Eva? Dejando que arrastran contigo en el baño como lo hicieron, ¿eh? Decime, ¿a por qué no querés darle piso a la Zoraida, a la Mamba, ¿eh? Sacá, sacá a esa fiera que traes dentro, Eva. ¡Suéltala, suéltala! Vení. ¡No, no, no, suéltame! Julia Keller está muerta. ¿Lo vigilas? ¡Eso! ¡Eso! Llevo 25 días presa. ¡Vení, perfumadita! ¡Vení, soltalo! ¡Eso! ¡Eso! Relájate, relájate que estamos entrenando, Jevita. ¡Vení, soltalo! ¡Vos! Pegas como pata de mula, Jeva. Bien, hasta el momento la información que nos ha dado Franco solamente nos confirma. En la base operativa, Luis, el berebere. Debajo de él, sicarios y jefes de zona como el Sansón. Aquí es donde gente como Franco entra. ¿Y los soldados? Así es. En la base financiera, Federico Montalvo, con sus operadores, socios, contadores, offshores. Y no, bueno, hasta su prometida. La supuesta víctima de esos engaños. Hasta ahí está claro. Bien, aquí están don Emesio y sus socios. Estos son los cárteles de Sudamérica, Asia, Europa. Todos ellos forman la junta directiva del Mil Cumbres. Y su presidente, evidentemente, es el profesor. Si queremos desmantelar cárteles, tenemos que reconocer que el área más importante es la legal o gubernamental. Sí, cada cártel tiene su propio priamo Cabrales. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en el nuestro y esperar que Alejandro traiga la información suficiente como para ampliar ese mapa. Gracias. ¿Tenemos un organigrama como este del cártel de los oscuros? Es un cártel en formación. Creemos que no tan nutrida, pero sí. Bueno, pues, mientras no tengamos pruebas, quita la foto de Cabrales de ahí. Silvia. Todo el mundo lejos de las ventanas, señores. Buenzo, a la sala de operaciones. Sí, señor. Señores, nos están vigilando. Hay un dron sobrevolando las instalaciones. Eso es imposible. No. Esta es un área restringida y no se puede volar aquí. Revísale. Menos que... Eso es mucho más que un dron. Es una bomba. Comandante, permiso para hablar de operaciones especiales. Concedido. Gracias. A mí no voy a perder más tiempo. Voy a ir a tumbar ese aparato. Alejandro. Si los narcos no tienen límites, nosotros menos. ¿Qué vas a hacer? Ya te lo dije. Voy a tirar esa madre. Alejandro. Alejandro. Ey. Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Abre!